Tercer round Cuarto round Si, en parecer Traía aire suficiente Para complicarle la pelea a Islas Durante dos rounds Después no pudo con la presión De Pelón Islas Que hace los ajustes necesarios Esta es una pelea a seis rounds Ya se embolsó el primero Vamos y va con mucha presión Y conecta ese ganchito de mano izquierda Y sabe que tiene que ahogar Al veracruzano Bombazo de mano derecha Por parte del Pelón Islas Sigue atacando a las zonas blandas En el toma y dame Ahora se quejaba a Islas de golpe En las zonas blandas Pero el referee de buena manera Desadvierte que hay que tener cuidado Con las cabezas Que misil por parte de Islas Esto está para cualquiera Está tirando muy bien Esa derecha al cuerpo Porque como el magnífico Mueve la cintura Mueve la cabeza Tratando de evitar los golpes a la cara Le mete la mano derecha al cuerpo Y ya lo ha dejado parado En más de una ocasión Pero ahí estás ahí Todavía en la contienda Con ese volado de izquierda Totalmente Totalmente Y ahora Ese volado de mano derecha Directo al mentón Del Pelón Islas Cuidado señor referee No me lo vayan a atender También Logró contener Con ese misil La fuerza Que estaba presentando Islas Dímelo Mariale Excelente Sí, a seguir Ya lo veo Ay Ese volado Que metió directo a la mandíbula Justo cuando iba a decir Que lo veía un poquito disminuido Esperando mucho Está siendo más económico En su golpeo Pero preciso Buena guardia Totalmente Y va de nueva cuenta Con la presión Islas Que pide el apoyo De la fanaticada Bueno Quiere sentir El fervor Delienzo Charro Y va por él Tratando de ahogarlo Pero sigue siendo peligroso Alan Zahid Rodríguez Se están dando Y no son consejos Mariale Espinosa Ya le ha volteado la cara En un par de ocasiones Zahid con golpes Que salen desde abajo En un ángulo extraño Pero con mejor cardio Islas Que le da para cerrar Mejor los episodios Totalmente Y ahí van Al toma y dame A la guerra Sin cuartel Vamos a la guerra Que para morir Le hacimos Le pesan los guantes Quinto round Puede ser? Bueno el juez Creo que no tenía Tarjetas No sea el malito Pásale una Una hojita Ahí Ahí está Entonces ya se Renúdan las acciones Ya es tiempo Oficial de combate En este round Número 5 A ver si la condición física Mariale puede salvarle La noche A este pelón Islas Que ahí recibe Tremenda mano derecha Por parte De Alan Saiki Probablemente El mejor golpe De la noche Hasta ahora Islas Si Tiene de su lado La condición física Pero el colmillo Quien parece haber recorrido Más lona Y no es así Es ahí Que sabe moverse Sabe Muy bien Tirar Un solo golpe Pero ese solo golpe Que sea visible Totalmente Para los jueces Cabezazo Es correcto Parejo Veamos Parece que no hay corte De caballeros Choque De guantes Por ahí Bien De nueva cuenta Con esa mano izquierda Repetimos No tiene mucho Alan Saiz Pero Es más efectivo Y allá viene Con la presión Echándole el camión Por delante El pelón Islas Lo cual Hace aún más dramática La batalla Mariale Espinosa Y difícil De puntuar Por momentos Muy bien Complicadas Se ven Los dos últimos Episodios Pero Lo que me llama La atención Es que Saiz Se agacha Se enconcha Cuando recibe Los rectos fuertes De parte De Islas Y con eso Evita Que Islas Siga golpeándolo Porque no tiene Variedad En su golpeo Cuando lo tiene Contra las cuerdas Se va contra la cabeza Directamente En vez de aprovechar Como lo que hace Aquí en el centro Del ring Ir al cuerpo Y ahí es donde Mejores dividendos Puede sacar El pelón Islas Contra las cuerdas Lo tiene Buena guardia Alan Saeed Que está arriesgando Su invicto En esta jornada Boxística Viernes De Boxstar Sería Esquilo Un óper Que rosa Prácticamente Todo el rostro De Islas Tira dos golpes Saeed Seis Islas Por momentos Parece que Saeed Ya no puede Mantener las manos Arriba Pero nos sorprende Con dos o tres Golpes Precisos Sin embargo El volumen Del lado De Islas Totalmente Empieza a conectar Ese ganchito De mano izquierda Gancho al hígado Y recibe También en el mentón Alan Saeed Que devuelve Poderse ahí Al tú por tú Echándole el cuerpo Hacia adelante Está agotadísimo Muy bien Se va a acabar Este asalto Se le Tirando con todo Mucho corazón Sexto round Está cada vez más cerca Último round Allá en el lienzo Charro de Aragón Te saludamos Mariale Espinosa Andrés Bermúdez Su servidor Chava Rodríguez Al todo O nada Sonando fuerte Los tambores de guerra Mariale Espinosa Y aquí Es más por deseo Que por cualquier otra cosa Bien Una pelea Muy acertadita Bien Dices Chava Hubo dos rounds Que pueden estar Para cualquier lado Saeed se queja De golpe a la nuca Yo creo que es también Un poquito de colmillo Para respirar Un poco Islas Salió fuerte En este round A presionar Muy bueno Y se reúnen las acciones Veamos Ambos se conectan Con ese gancho De mano izquierda Agarró Un poquito aire Alan Saeed Regresa con todo Quiere cerrar Con mucha fuerza Y ahí está En el pleito De Camila Telefónica Islas Se están dando Y no son consejos Cuidado señor Referí ¿Qué está haciendo El referí? Levante la cabeza Qué buena mano No ya no puede Bueno Bueno Tiro muy bien El focal Sí Sí Está aprovechando Todos los espacios Para poder Respirar Excelente En dos minutos Y se sigue quejando En su esquina Del dolor Detrás de la nuca Totalmente Vámonos a la guerra Que para morir Recibimos Tremendos El conectado Piernas Tambalientes Islas También recibe Saeed La gente De pie Ahí En este inmueble Convertido En una sucursal Del manicomio Excelente Se voltearon La cara A los dos A punta De volados Saeed Baja las manos Parece que ya no puede Pero tira ahora Un 1-2 Que llega A destino Islas Ya tirando Las manos Con mucho volumen Chava Pero sin potencia ¿No? Nada más Así como con el impulso Para poder embolsarse El round Con la actividad Buen round Otra vez Islas Yendo hacia el frente Con un poquito De más aire Ya parece que sangraba Ligeramente En el rostro Saeed Tirando Como puede un Óper Este guante Le pesa 35 kilogramos Que difícil Mariale Cuando no te queda aire Y tienes que bregar Contra un rival Que viene con todo Como un toro Pero déjame decirte Que sigue siendo Saeed Más preciso Si es cierto Llegan 4 o 5 Golpecitos De Islas Pero Saeed Tira un golpe Tira un óper Y hace que sangre La nariz Tira un volado Y el volado Le voltea la cara A Islas Como en este momento Aquí se puede definir Todo Últimos instantes De esta trepidante Batalla Se están dando Con todo Al cuerpo Por parte De ambos peleadores Y ya está Sentado En las cuerdas Chava Saeed Con más colmillo Que derecha Olvídate Y va Saeed El juez Humberto Olivares La puntuación De 55 a 59 A favor De Alan Rodríguez Y con la puntuación Del juez Héctor Mendiola De 58 A 58 Se decreta Empate 58 58 58 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?